Son más de ochenta los que curvan tu osamenta Eugenio Salvador Dalí A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas Venga, dale Raúl Que se lleven aquel toro del agua Que se lleven aquel toro del río I got all my life to live And I got all my life to get And I'm so bad I'm so bad Pero escuchárteme es imposible ¿Qué voy a hacer con esta vida? Sin ti Bueno mamá, yo quiero que venga Yo también Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientes No te sientes